¿Qué tal a todos? James Mars aquí de nuevo con vosotros desde el Centro de Barcelona Academia del Piqué. Hoy quería hablar un poco de la longitud de la subida porque cuelgo el palo, una pregunta frecuente de los alumnos y hago un suscriptor la semana pasada. Entonces quería hablar por las principales razones por esa subida excesivamente larga y daros algunas pistas para intentar ayudaros a cortar un poco la longitud de la subida. Entonces lo que quería resaltar al principio, que lo que creo que es la causa de fondo de una subida excesivamente larga, es una subida dominada excesivamente de manos y brazos. Hemos hablado muchas veces a lo largo de los años sobre el equilibrio que buscamos entre cuerpo y brazos. Y hay muchos jugadores, muchos principiantes, pero no exclusivamente los principiantes, que simplemente por tener el palo en las manos tienden a moverlo mucho más con las manos y los brazos. El cuerpo no se acaba de incorporar lo suficiente y ese hecho hace que al final de la subida es que realmente el jugador no haya creado nada de tensión en el abdomen, en todos los músculos que rodean la columna. Entonces las manos y brazos no tienen ninguna otra parte del cuerpo que les frene su subida. Y así el jugador acaba llegando al final de la subida, los brazos empiezan a doblarse, los brazos empiezan a separarse un poco más de las costillas y así la subida se hace excesivamente larga. Lo que pasa es que, como he comentado, el problema de fondo, de raíz, el problema es la ligera falta de incorporación de los músculos, del abdomen, del coho, para poder frenar un poco la subida de los brazos. Las típicas consecuencias de esto son lo que he comentado, los brazos se doblan, los tríceps se alejan excesivamente de las costillas, a veces incluso el palo empieza a escaparse un poco de las manos y la combinación de esas tres cosas hace que el palo acabe excesivamente, hace un recorrido excesivamente largo. Entonces, para poder resolver ese problema, tenemos que intentar empezar a sentir un poco más la incorporación de los músculos del abdomen. Aquel ejercicio, aquel de mis ejercicios preferidos, el palo en los hombros, el juego adopta la posición de tiro y después, intentando apuntar la punta del palo hacia un punto en el suelo, una referencia en el suelo, por ejemplo, que podría ser la bola, que está quizás un metro veinte, un metro veinte, un metro veinte de tu posición, apuntas la empuñadura hacia abajo, hacia la referencia en el suelo. Eso es un buen ejercicio para intentar empezar a sentir un poco la incorporación de los músculos del abdomen en el swing y así la idea sería empezar con ese ejercicio, después poner el palo en las manos y empezar a notar que el palo se mueve, se empieza a mover un poco más por lo que está haciendo el cuerpo y no tanto lo que están haciendo los brazos, ¿vale? Porque así se van a acabar doblando, los brazos se van a acabar separándose un poquito de las costillas, incluso un poco escapándose de las manos y así la subida se hace excesivamente larga, ¿vale? Entonces, si empiezas a notar un poco más de implicación, participación de los músculos del abdomen, los tríceps se quedarán un poco más enganchados a las costillas, los brazos se quedarán un poquito más estirados y así fácilmente o rápidamente la longitud de la subida empezará a reducirse y tendrás una subida un pelín más controlada. ¿Qué pasa con una subida excesivamente larga, con los brazos doblados? Pues la primera, la tendencia en la transición es nada más empezar a la bajada, empezar a estirar los brazos y se empieza a desencadenar toda una serie de cosas que queremos evitar, ¿vale? Entonces, más trabajo aquí del abdomen, menos trabajo en los brazos para acortar la longitud de la subida. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí a poco estaré vuelto con vosotros. Adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal. Y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias. Gracias.